cordial saludo para todos un año que termina lleno de experiencias de complejidades pero también de oportunidades un año para dar gracias a dios por todo lo vivido feliz año para todos que este año 2022 que iniciamos sea un año también lleno de experiencias y oportunidades nuevas posibilidades de transformación permanente y sobre todo para caminar como lo que somos una sola familia UPV